Neymar, tocándola para Ruiz, atención que va, la va tomando el zurdo, el centro vino para Messi, la bajó para Mbappé, ahí está, lo tiene Mbappé, combinará con Messi, Messi, ¡goool! ¡Gol del París! Lo hizo Messi, y esta era la sensación, que cuando en esos metros hicieran algo combinado y acelerando era gol, señoras y señores, París 1, Maccabi Haifa 0, Messi lo hizo. Entregando el balón para Mbappé, se viene Mbappé, 1-0 está el París, buscando la Neymar, otra vez para Mbappé, atención, engancha libre Ruiz por acá, Mbappé con el rebote a colocar, ¡goool del París! Lo hizo Mbappé, 31 minutos, primer tiempo, Ruiz dice, yo no entro en juego. Señoras y señores, 2-0 el París. Van 2-0, y puede ser muy peligroso para el Maccabi Haifa cada ataque, Messi que va a hacer cierre, y va a quedar libre Neymar y falta el suyo. Señoras y señores, ahí está... ¡Gol! ¡Gol del París! Le tocó a Aymar, 34 primer tiempo, 3-0 el partido, triángulo impresionante esta noche. De las Bermudas, porque roba Renato Sánchez, va a venir Mbappé, Yamira, busca... Así metiendo el centro a Chile, ¡y ahí está! ¡Gol! La media vuelta para Mbappé, va con Messi, va con Mbappé, va con Messi, va con Mbappé, va con Messi, atención, espera a Neymar, sigue Messi y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del París! Golazo de Messi, jugada fantástica. Señoras y señores, es impresionante cuando se juntan. 4-1 arriba. Ah, es una locura. Va al centro, va de Azzil y... No metió las manos, Sánchez. Se queja Piero, ahí está el descuento, por arriba, viene... ¡Gol! Y otra vez... ¡Gol! ¡Gol! Emma Cabi Haifa lo hizo una vez más de cabeza. Allí Sergio Ramos tocando la pelota para Messi, que habilita a Hakimi, ahí va. Bueno, veremos cómo la termina. Hakimi. Mete el cambio de frente para Mbappé. Allí la domina. Mbappé a colocar. ¡Gol! ¡Gol del París! Señoras y señores, el quinto lo hizo Mbappé. París 5. Maccabi se viene a Hakimi, no lo pueden agarrar Mbappé. La pelota lo pasa y va Neymar, va. Aquí está el brasileño. Neymar. Mano a mano con Sech. Sigue Neymar. ¡En contra! Me parece que en contra. ¡Gol! ¡Gol del París! Lo hizo Colbert en contra, señoras y señores. Va buscando la pelota Messi. Neymar. Otra vez con Messi. Espera Ramos. Sigue Messi. Equisitique dejó pasar Neymar de frente y está Solard. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del París! Lo hizo Solard. Señoras y señores, el ataque ha sido brillante este equipo hoy. 7-2 ganando el París.